Música Se realizó un inicio en juicio oral contra el exalcalde Augusto Ramírez Ulla por el delito de corrupción al sufragante El gobernador Luis Alberto Monsalvo se reunió con representantes de la firma IDON para avanzar en el proyecto del Centro de la Cultura Vallenata y Paseo de la Fama Busca a la vendedor ambulante que desapareció en Valle Rupar Alcalde Mello Castro González ordenó al director de Cultura Municipal gestionar la restauración del mural de Germán Piedraíta Esta noche el director de Cultura Municipal en la respuesta con Ubaldo Anaya habla sobre este tema y el carnaval vallenato Usuarios del Servicio Público de Transporte de Valle Rupar reclaman mejoras en el servicio Esta tarde se cumplió el acto de transmisión de mando del comandante de la policía Cesar Atacan puntos críticos de basuras en Valle Rupar para atender denuncias ciudadanas Dos canilos velan por la seguridad en el Palacio de Justicia El cesarense Willardita debutó con la Selección Colombia Preolímpica El gerente del Valle Rupar Fútbol Club asegura que el equipo tiene nómina para pelear el ascenso este año Somos RTA Noticias Búsquenos en todas las redes sociales www.com.brựcaret.com Vocês nos siguan en todas las redes sociales Obviar la educación de la Sabeza ParaATION Skanska